La ingenuidad política de los exiliados no tiene nombre, eso no tiene nombre. ¿Quién me diera sentarme con todos en un estadio y darles clase a ellos de comportamiento y de visión política? Y lo digo así, con un humilde orgullo, yo creo que esta gente, perdón, no sabe nada de visión política. Así que van a Londres a exigirle al fondo de inversión londinense que la dictadura pague los 72 millones de dólares. ¿Y qué tú crees? ¿Que Raúl Castro lo va a pagar con la billetera de los Castro? ¿Va a sacar la chequera? El pueblo de Cuba va a pagarlo tanto los que viven dentro como los exiliados. Y el pueblo de Cuba será 72 millones de dólares más pobre. Y que quede claro, yo con esto no estoy diciendo que no se le pague al fondo de inversiones de riesgo de Islas Caimán. No, no, hay que pagarle porque en este mundo el que paga lo que debe sabe lo que le queda. Y hay que pagar lo que se debe, si no, no pidas. Ahora la pregunta del millón de pesos es, ¿quién es el que va a pagar? Entonces, ¿tiene sentido que el exilio vaya a protestar? Estoy protestando contra la dictadura, pero es que la dictadura no va a pagar. El que va a pagar es el pueblo de Cuba. Es el exiliado cubano. Es la viejita que vive en Miami, que vive con su retirito del Seguro Social. El que va a pagar ese dinero. ¿O tú no sabes que esta macabra dictadura se ensaña contra todo aquel que se le opone? Tú verás. Ya tú verás. Eso es inmadurez política del exilio. Eso uno allí no va a nada. Déjalos ahí que esos miserables resuelvan su problema con la justicia londinense. Deja que ese pleito sea entre el Fondo de Inversiones de Isla Caimán y la tiranía maldita esta frente a la justicia de Londres. Eso no es problema del exilio. Los exiliados, lo que tenemos que hacer es juntarnos todos, hacer un congreso internacional, crear una mesa de trabajo, poner como invitados o delegados a dicha reunión a los comunicadores de hoy con los exiliados de ayer. Sacar una dirección general desde la formación de una mesa de trabajo, poner una cuota de contribución económica y empezar a buscar una vía seria para liberar al pueblo de Cuba. Esa es la misión de los exiliados. No es estar en Londres comiendo cativía. Eso es por gusto. Eso es buscarse un problema como el problema que se buscó a Taola, que según oí por ahí con el guerrero cubano, la jueza lo citó a declarar a las dos de la tarde de hoy o de ayer o de mañana. Si no es mentira lo que dijo el guerrero cubano. Que yo oigo todo lo que hay en las redes de los comunistas y de los no comunistas para estar informado. Yo oigo siempre a las dos partes. ¿Ok? ¿Tú crees que hay necesidad de que a Taola se busque un problema con la justicia británica? Alexander Otaola debería estar en Miami llamando a los cubanos. Caballero, invito al señor Manuel Milanés, a Juan, a Pedro, a Enrique, al Feñique, al Paparapín García, a todo el mundo. A que nos juntemos este primero de mayo. Mientras los comunistas celebran el primero de mayo miserable y desgraciados de Cuba llenos de hambre y de miseria y de odio, nosotros vamos a juntarnos este primero de mayo en el estadio ese de los peloteros de Miami que, según tengo entendido, fue construido con fondos públicos. Y ahí nos vamos a juntar todos y vamos a sacar una dirección general y vamos a hacer un congreso internacional donde esté Darwin, donde esté Otaola, donde esté Paparapín García, donde esté Bárbaro Bacallao, donde esté Carlos Madrid, donde esté Milanés, donde esté Rosa María Payá, donde esté el doctor Gutiérrez Coroná, Ninoska García, Castellón, Pérez Castellón, Jenny Sey Rivero, Silvia Iriondo, Jorge Masanto, Pepe Hernández y toda esa gente. Todos los líderes del exilio, los de ayer y los de hoy, juntos, con un cartelón grande que nos mueva por toda Miami, una avioneta grande esa que cogen para anuncios, que diga los partidos afuera, la nación cubana adentro. Todos unidos contra la tiranía. Qué lindo sería, ¿verdad? Pero entonces las balas, las poquitas balas que tenemos para luchar, que son escasas, votándolas en boberías, en protestas y en guanajeras, que no resuelven nada. Un pasaje de avión a Londres vale tres mil pesos y devuelto. Ese dinero se lo doy yo al Washington Post para que me publique la convocatoria de todos los cubanos para el primero de mayo hacer un congreso internacional, juntar a todos los exiliados, la vieja guardia con la nueva guardia, el tronco viejo con los retoños nuevos, para buscar un camino para liberar al pueblo de Cuba. Dejar el chisme, el brete, el chanchullo, la demanda, el rencor, que eso es el río revuelto de la garza piticera de la tiranía donde nos caza como conejos. Eso no conlleva a nadie a ningún lugar. Eso es lo que hace, esa desunión lo que hace es alejar más el propósito del pueblo de Cuba que es unirse en un solo cuerpo, en una sola alma, en una sola mente, en un solo espíritu y con un solo propósito contra esta macabra y miserable tiranía que nos ha arruinado la vida a todos, a los de ayer y a los de hoy y que le arruinará la vida a los de mañana, a no ser que los de ayer y los de hoy hagamos salvo para impedirlo. Eso es lo que el pueblo de Cuba necesita. Hay que dejar ese infantilismo político. Hay que sentar las bases de la conciencia patria, de la conciencia social. Hay que dejar toda esa rencilla, todo ese odio, toda esa basura que lo que hace es enturbiar las aguas de nuestra claridad política. Cuando en una plantación de esclavo le iba mal al amo y tenía una deuda que pagar, si tú le exigías al amo que te pagara y lo llevaba frente a la justicia, el amo no lo iba a pagar cortando caña. El amo iba a hacer que los negros cortaran más caña y si no había comida, bueno, que la cortaran sin comida y si no había zapato, que la cortaran sin zapato y si no había agua, que la cortaran con C. ¿Por qué? Porque el propósito del amo era pagar su deuda y la deuda la iban a pagar los cortadores de esclavos que eran las negros porque los negros amos no cortan caña, ¿ok? Entonces, esas son las inevitables consecuencias de esa inmadurez y ese infantilismo político. El amo no va a pagar la deuda, la va a pagar el negro con más miseria, con más castigo, con más abuso, con más látigo, con más boca abajo, con más cepo y con más opresión, con más esclavitud y con más tiranía. Y eso es lo que va a pasar con la deudita del fondo de inversiones. Eso, uno allí no va a nada, uno va a juntarse para que mientras la tiranía se faja con la justicia británica y el fondo de inversión y la tiranía se fajan allí y pleitan su pleito, nosotros buscamos un camino para lograr de una vez y por todas la libertad del pueblo de Cuba. Esa es la premisa de la lucha y ese debe ser nuestro deber y nuestro objetivo principal.